Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme a un diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo solucionar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero señalar Quiero señalar Puedo Hablarte Ahora 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 En cambio En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Fíjate a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Qué más bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no Me cansé de tropezar Y romperme la cabeza Contra la pared Y si no lo cambio yo Esta historia se repite Siempre una y otra vez Hay una revolución Despertando en el centro De mi espíritu Sin violencia Ni dolor No hace falta estar despierto Para ver la luz del sol Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Tu poder es sideral Lo que viva en tu interior Será tu realidad Para bien o para mal Es tu fe la que sostiene Y alimenta tu verdad ¡Arriba! Cada uno es especial Y no existe nadie como vos Como yo Cada cual en su misión Vos haciendo tu camino Pero yo cantando esta canción Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Deboramos a otros Sin creer en nosotros Nuestro instinto animal es así Desafiando lo incierto Es mi ley Es mi ley y tu deseo Comencemos ahora y aquí así Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Todos salen a buscar Su amor Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa' delante! ¡O échale pa' allá! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Y echa pa' delante! Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumpiar sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mi Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba No confunda que pastor No me interesa tu cielo Toda el agua, toda el agua Toda el agua va hacia el mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Accio Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero ¡Gracias!